Bueno, el encuentro con jóvenes alumnos de los institutos de 17, 16, 18 años, yo creo que es importante para los escritores, porque nosotros vivimos de escribir, vivimos para escribir, y estas experiencias pueden animar a crear lectores. Pueden animar a crear lectores, que es muy bueno para nosotros, y también yo creo que es muy bueno para los jóvenes, porque quien no ha sentido el placer de la lectura se ha perdido una cosa importantísima, que es vivir una experiencia distinta a lo que es tu propia vida. O sea, meterse en el mundo de los libros es meterse en un mundo riquísimo, un mundo lleno de vida y un mundo lleno de pasión, y entonces los jóvenes si pueden aprenderlo a través de nosotros, pues mejor que mejor.